Miren lo que decía Claudio X. González y su organización financiados por el gobierno de Estados Unidos. O lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país. Pues no pudieron. Hubieron elecciones de gobernador en 15 estados del país. Hay 32 entidades federativas en México y casi en la mitad de los estados se celebraron elecciones para gobernador. De los 15 estados, 11 ganó esta coalición. Juntos haremos historia. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Tinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. La manera más clara de decir que no se tenía mayoría absoluta, pues es lo que actualmente sucede en el Senado. Que de 128 senadores, solo 60 son de Morena. Morena, de los 300 distritos del país, gana 121. El PT que va en alianza con Morena, 32. El verde que va en alianza con Morena, 31. Entonces, si sumamos esto, 184 de 300 de mayoría. ¿Qué significa? Que con Morena, PT y una parte del verde, no toda, tiene mayoría del 50 más uno. Creo que le llamo mayoría simple porque no me gusta la palabra absoluta. Solo aquí, si se amplía la alianza hasta aquí, si se incluye aquí 61 por ciento. Y lo único que se requiere es el 51 para tener mayoría simple. Para la aprobación del presupuesto, que es lo que más nos importa. Y era lo que querían los conservadores que no lográramos. Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI, o de cualquier otro partido. Pero no se necesitan muchos. La gente se portó muy bien. Bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada. En general, bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos. Se portó, creo que más mal, la delincuencia de cuello blanco. Porque esa es una característica del conservadurismo. Son muy hipócritas. Tiran la piedra y esconden la mano. Tal vez haya quien quiera destruir este sistema electoral que tanto nos ha costado a todas y todos. Pero creo que después de ayer, quien intente eso, pues simple y sencillamente está yendo en contra de la voluntad de millones y millones y millones y millones de ciudades. Para Noreste.net reportó José Sobrevilla.